Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, vengas de años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde nos toques necesitar. Guardial saludo a todos ustedes, bienvenidos a estas charlas, a este espacio que más que todo es para compartir, más que todo es para aprendermos juntos acerca de una temática que a mí me apasiona y que yo espero que a ustedes también los apasione. Así que mi nombre es Sandrio, por el acento ustedes ya saben que no soy colombiano, yo soy brasileño, vengo de Brasil, pues soy licenciado en filosofía, soy poeta y soy católico, he sido mucho tiempo religioso, misionero de la consulata, pero ahora vivo mi fe desde laicado, el laicato. Bueno, el tema que nosotros vamos a trabajar en esta serie de videos es el tema de la eclesiología. La palabra es un poco así como, suena difícil, ¿no? Incluso para, no solamente en español, pero también en portugués, uno se pregunta eclesiología, pero ¿qué es la eclesiología? Calma, 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 ya se la vamos a ver con un poquito más de detalles. Antes que todo, quisiera invitarles a hacer una oración, así que pidamos al Señor que nos pueda conducir, que nos pueda acompañar, que nos pueda bendecir en esta serie de reflexiones que nosotros tendremos a partir de este momento, ¿sí? Que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué es la eclesiología? En este video yo voy a plantear preguntas. Más que todo, les voy a hacer algunas preguntas y dejar que estas preguntas los inquieten. Antes de mirar los otros videos, espero que ustedes contesten, ustedes mismos, las preguntas, porque es un ejercicio de preguntarnos. Me parece que la teología es una invitación a que hagamos preguntas acerca de nuestra fe. Algunas tienen respuestas fáciles, algunas no tienen respuestas fáciles, pero ahí vamos caminando y vamos descubriendo un poco qué es esto que vivimos. Eclesiología es un tema que tiene mucho que ver con nuestra fe. ¿Por qué? Bueno, las palabras que tiene esa terminación, logía, en general son palabras que están relacionadas a ciencia. Filosofía, por ejemplo, es la ciencia del saber. Teología, la ciencia acerca de Dios. Biología, la ciencia acerca de la vida. Si hubiera, por ejemplo, una sandriología, la ciencia acerca de este negro aquí, de sandrio. Y si hubiera, no sé, una caliología, una ciencia acerca de cali. Ya está claro esto. Entonces, eclesiología es la ciencia acerca de algo. Pero, ¿qué? Ciencia acerca o sobre eclesia. ¿Qué significa eclesia? Creo que todos nosotros, a lo largo de nuestra vida de católicos, ya hemos escuchado alguna vez que la palabra iglesia viene de la palabra eclesia. Pero, ¿esto es la definición? Una definición que uno puede encontrar en el diccionario. Pero, ¿será que solo esto agota la temática de la eclesiología? Por supuesto que no. El tema principal de la eclesiología es la iglesia. El ser de la iglesia. La identidad de la iglesia. ¿Qué hace con que la iglesia sea la iglesia y no otra iglesia? Porque nosotros sabemos que existen en el mundo otras iglesias. Existe la iglesia católica apostólica romana, que es la que nosotros hacemos parte, de alguna manera. Pero hay en el mundo otras distintas iglesias. Hay iglesias ortodoxas, hay iglesias cristianas, dentro de la tradición cristiana, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de la tradición católica, hay otras iglesias que están en comunión con el Papa, pero que no son iglesias de rito latino. Calma, que esto también yo lo voy a explicar durante nuestro curso. Pero, si es la ciencia acerca de la iglesia, la pregunta que nosotros tendremos que hacer es, ¿qué es la iglesia? Ustedes ya se han preguntado alguna vez, ¿qué es la iglesia? Pues, es que, no sé, alguno puede imaginar que la iglesia es la estructura, es la estructura, el templo. El templo es parte de la iglesia, pero si por acaso se llega a terminar, se llega a caer todos los templos del mundo, entonces, ¿es que no habrá más iglesia? No, no. Entonces, hay una otra cosa que da la identidad de la iglesia. Una otra pregunta, ¿cuándo surgió la iglesia? ¿Cuándo? Teológicamente, históricamente, bíblicamente, ¿cuándo surgió la iglesia? ¿Y cómo yo puedo sostener que la iglesia ha empezado ahí? ¿O será que hay un tiempo cronológico para el nacimiento de la iglesia? ¿Será que la iglesia ya estaba pensada en el plan de salvación de Dios? ¿Será que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento o en el Primero Testamento, hay elementos que nos ayudan a pensar la iglesia? ¿Sí? ¿Y por ejemplo, cuál es la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia cristiana? ¿O cuál es la diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia ortodoxa? ¿Y cuál es la diferencia entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica? ¿Y entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa? Creo que me he repetido ahí, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres formas de ser cristiano? Porque las tres formas son válidas. Pero, ¿qué hace con que la iglesia sea católica? ¿Y qué hace con que la iglesia sea cristiana? ¿Y qué hace con que la iglesia sea ortodoxa? Ya también vamos a pensar un poco esto. Otra pregunta. ¿Cuántas iglesias católicas hay? ¿Hay solo una iglesia católica? Bueno, es una pregunta que a mí, por ejemplo, me genera mucha satisfacción cuando un estudiante contesta No, hay otras iglesias católicas. Porque hay otras formas de vivir el catolicismo en comunión con el santo papa, que es formas católicas de ser iglesia. ¿Y qué significa ser católico? ¿Cuál es la identidad del católico? ¿Qué es esto que no puede faltar en la vida de un católico? ¿Sí? ¿Estamos? El sí estamos no puede faltar en mis clases y en mis videos. Bueno, la iglesia tiene una forma de organización. ¿Cómo la iglesia se estructura? ¿Hay elementos bíblicos para justificar esa estructura? ¿En dónde? Vamos a leer y vamos a mirar los textos, en su contexto, en su tempo, y vamos a hacer la hermenéutica y pensar la iglesia desde ahí también, desde la Biblia. ¿Será que la iglesia siempre se ha visto a sí misma como la ve hoy? O sea, la definición que tenemos de iglesia hoy ¿Es la misma definición que la iglesia ha tenido a lo largo de los siglos? ¿O esa definición ha cambiado? ¿Cuántos modelos de iglesia hay, por ejemplo? ¿Y qué significa ser laico? ¿Cuál es el papel del laico en la iglesia? ¿Cuál es el papel del sacerdote? O sea, del presbítero. ¿Cuál es el papel de la jerarquía? ¿Cuál es el papel de los religiosos y de las religiosas? ¿Y por qué hay estos distintos estados de vida en la iglesia? Esto también lo vamos a pensar aquí, en esta serie de videos. ¿Vale? ¿Y cómo la iglesia se interpreta a sí misma? Porque nosotros vamos a decir que es la iglesia, pero ¿cómo la iglesia dice? Hay un documento muy importante del Vaticano II, la Lomengencio, que nos ayuda a pensar cómo la iglesia se ve a sí misma. Ahí hay unas definiciones de iglesias que son muy bonitas y que nosotros, en esta serie de videos, vamos a mirar también. ¿Cómo se conforma la iglesia? ¿Cómo se organiza la iglesia? Y una otra pregunta. ¿Por qué la iglesia? ¿Para qué la iglesia? Es que nosotros, la iglesia es para que nosotros vayamos a la misa a los domingos. No, espera, 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 espera. Esto también. Pero la iglesia tiene un otro sentido, un sentido, digamos, que más hondo. Entonces, vamos a pensar, a lo largo de esta serie de videos, ¿por qué la iglesia? ¿O para qué la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y ahí, por ejemplo, la Gaudium Expest, que es un documento también del Vaticano II, puede ser muy útil a nosotros para que nos ayude a pensar cuál es el papel de la iglesia. Bueno, esas y otras preguntas, me parece que yo las voy a dejar para que las pense, para que reflexione y para que conteste usted mismo. Y una última pregunta. Ustedes son discípulos misioneros, o están en la escuela del discipulado misionero. Y discípulos misioneros dentro de la iglesia tienen un valor muy grande. ¿Qué significa ser discípulos misioneros en el mundo de hoy? En la iglesia de hoy. ¿Y cuál es el papel de laico? Porque ustedes y yo somos laicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de laico en la iglesia de Cali, en nuestro contexto? Pues ahí les dejo las preguntas y que papito Dios nos bendiga. Y ha sido un gusto compartir con ustedes. Si no han entendido el acento, pues regrese, mire el video otra vez, pero no pase para el otro video sin antes contestar las preguntas que les estoy dejando. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente, por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor.